El Chipirooo! Quii tal amigos? aquí estoy con la gafa chulesca Bueno, nuevo capitulo de Captain Toad En esta ocasión pues, como no, traemos aquí también la mochila vamos a ver qué trae aquí Toad Me espero cualquier cosita así señores A ver, a ver. Mmm, mmm, mmm. Ah bueno, no tiene nada. Ah sí, el GatFong tiene algo. Es que tiene algo muy pequeño. ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Un USB? ¡Tocke! ¡Tocke! Pone Nintendo Wifi USB Connector. Esto de que año es? Esto, cualquier esto, en una isla de cierta, por ahí, que no hay nadie. Esto no hay quien lo entienda. No hay todo. Vamos a dejar de marear este embriagrón. Este capitulo... ¿Cuál es ya? El 8, por ahí, no? Bueno, espero que disfrutéis este nuevo capítulo de Caprientou y a ver a que nos enfrentamos, ¿no? Este nuevo capítulo. ¡Adentro con el vídeo! Bueno, ahora nos quedamos aquí, en este episodio número 7, en el nuevo que empezó con el dragadón, o como se diga. Así que, bueno, ¡here we go! Vamos a ver. Ya me acuerdo muy bien, era un poco más difícil el dragón que la primera vez, pero tampoco es mucho más, no te pegas. El total tiene mucha potencia ahora en la vez. ¡Vamos! Bueno, bueno, tened mucho cuidado. Ya habéis visto cuál es aquí el desafío. No tenéis ningún daño, que no es cosa fácil, pero vamos a intentar. Porque llueve incluso fuego del cielo. Venga, venga, empezamos aquí. Listo, la palanquita, venga. Empezamos a mirar. Atención, menos que no ha dado por mirar por aquí, porque fijaos dónde está el primer diamantito. A ver cómo pasamos sin que... Vale, por aquí es el nuevo conseguido y nos vamos por patas, antes que nos maten. Cuidado bien, cuidado bien. Venga, vamos. Y giramos eso, aquí no. ¡Uff! Aquí tienen mucho cuidado, ¿no? Fuera de ahí. Y ahora cogemos esto. Vale. Hay que mirar muy bien en los diamantes, porque... no me acuerdo. Esperame. Aquí nada. Tengo que girar a mi plaza hasta aquí, ¿no? Vale, aquí... ¡Uh! Cuidadito, cuidadito. Atención, el chichón que tiene arriba, eh. Qué menudo chichón que tiene nuestro amigo. Cuidado. ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí hay que soplar, ¿vale, chicos? Tenemos que soplar y no sé si por ahí trabe algo... No. Vale. Vamos a esperar que no hay que trabe el fuego. Y nos vamos corriendo. Vale. Espera, aquí hay una entrada real. Vale, por aquí. Tenemos que tirar y aquí supongo que habrá otro diamantito. ¿Me parece? Sí. Es el segundo diamante y el tercero vamos a ver después. ¡Uh! Espera, con el T, con el T. Aquí está esto. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Joder! ¡Gira! ¡Uh! ¿Cómo estás hecho de calentito ya? No me acuerdo dónde está el otro diamantito, chicos. ¡Uy! Tengo de cargar... ¡Ey! ¡Eso fue el gote, eh! Cuidado, cuidado. ¿Eh? ¿Y a dónde lo estoy? ¡Oh! ¡No han dado! ¡Ah, vale! ¡Que hay que tirar esto arriba! Ya no podemos conseguir el de Hecord, pero bueno. Vale. Tiramos. Subimos. No me había dado cuenta de esto. Me cago, nada más. O sea, por ahí abajo quizás hay un... Vale, hay un escondijo. Vale, supongo que estará ahí del diamante. Vamos a ver. Sí, ahí está. ¿Estáis viendo ahí, Ras? Tenemos que ir por aquí... Ya le hemos cogido otro diamantito, ¿vale? Que es lo importante. Ya no conseguimos lo que es el de Hecord, pero bueno. Tampoco nos vamos a poner aquí especialitos, ¿no? Vamos a hacer fuego. Vale, vale, vale. Uy, ten cuidado, ten cuidado, que te voy a bajar. Cologe, tira esto. No me vaya a quemar. ¡Uuuuh! ¿Esto cómo está? La chavalina es una mala pillaquita de todo mundo. Por aquí, Frank. No hay, no hay nada. Estoy buscando una sequita. Así los promongrante. Bueno, a ver si por aquí hay algo quizás. No. Vaya. Vamos a soplar. ¡Oh! No ha cogido ahí imprevistos. Qué mala pata. Que está mirando para ahí y para abajo, para ahí y para abajo. Bueno, avancemos hasta el punto donde lo ha matado y seguimos el partido. Pinto que por ahora no nos han dado ni un solo toque, ¿vale? No sé si llegaremos al final. Pero bueno. Vamos a intentar. Venga, gira, 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 parece que un poco ya está esto de estar girando y dámelo, pero va. Venga que por ahora no nos da ni un solo toque, y a ver, vamos a hacer algo, oje, que pasa. Venga, todo se coge ahí, va, creo que lo tenemos, creo que lo tenemos, y no nos da ahora. Creo que lo hemos conseguido, chicos y chicas, y está a muerte casi en el final, fijaos, esta baila estrellita. Bye bye, dragon chicas. Pues lo hemos conseguido a la segunda, pero mira, no ha servido como preparatoria para conseguir el desafío de esta pantalla, que era eso, que no nos deis ningún toque, que no nos mate, y nada, un 10 por totete, si señor, que grande es totete. Y ya, nos marca el check, que no nos da ningún daño, pues mira, eso que nos llevamos. Y vamos a seguir con más, Capitán Toad, en la pantalla número 10, dice más allá del monte de fuego. Vale, bien, la ruina mecánica, dice que hay que conseguir champiñón dorado, no sé muy bien nuestra guía champiñón dorado, pero bueno, si lo conseguimos a mitad de pantalla bien, si no, lo dejaremos, ¿vale? en nuestra misión, conseguido otro animante, vamos a ver, venga, a ver esta pantalla, si, esta me acuerdo yo más o menos, poco coñazo, porque está girando estas cosas al 2x3, vamos a inspeccionar un pequeño de abajo, no, a ver si hay algo por aquí debajo, a ver, porque son moneditas, ¿no? Siempre hay que inspeccionar por todos lados, que puede que aparezca una vez esta el champiñón por aquí escondido, super escondido por aquí, pero aquí parece que no hay moneditas, hay un montón de monedas, me las llevo todas para casa, claro, sí, siempre, aquí no parece que hay champiñón, bueno, bueno, vamos a empezar a mover estas cosas que creo que un animante estaba por aquí escondido, ¿eh?, en alguna de estas zonas, a ver, a ver, a ver, parece que tiene nada, a ver si está ahí al final, va, no sé si coge primero por aquí, mira, ahí parece que hay un escondrijo también, ahí vemos un diamantito, bueno, vamos a coger por aquí a ver qué pasa, aquí tenemos aquí un nabo, no hay nabo, cuidado con él en la carca picuda, ¿eh?, que simpático, mira, ahí ya tenemos, estamos viendo ya el primer diamantito ahí arriba, que lo vamos a coger ya mismo, y esto por aquí no es, bueno, vamos a ir por el primer diamante, ¡uy, qué rabia!, por poco, este primer diamante no lo vamos a hacer, bueno, vamos a mover, supongo, aquel bloque, que será con esto, mejor, esto lo vamos a ver como movimos esto, de tal manera que no sirve a pararlo, hay muerditas, vale, ¿cómo se consigue? lo vamos a hacer, bueno, desde aquí está, supongo, no, no, joder, nada, por el culo, joder, ostia, esto, mira, me ha dado un nabo, este, por aquí, vale, este, por aquí, vale, este, vamos subiendo ese batido, y coge otra para allá, que va a cumplir el primero, ¿eh?, y tranquillito que nos matan en mierdas, vale, este de aquí, ¿así?, no, eso qué, espera, ahí, ahí, estoy viendo ya, ah, no, no, ahí, ahí, ahora sí podemos pasar, me parecía haber visto un diamantito para ahí, pero no hay nada, bien, vamos a tener aquí otro diamantito, nos falta uno que está en el tubo seguramente debajo, vale, el champiñón dorado es digno idea, la verdad, vamos a tirar aquí abajo, a ver lo que es, a ver si hay alguien por aquí, no se ve nada ahí, monedas nada más, creo, muchas veces cogiendo, vamos a ver si entra, uy, espera, aquí hay algo, amigo, aquí está, mira, escondido estaba, el champiñón dorado, ahí va, estaba ahí, que no se veía, había que acercarse para que saliera el, el matojo ese, bueno, y ahora tenemos que ir para allá, ¿no?, donde está, aquí hay gente, hay que cruzar esto, vamos a ver cómo cruzamos esto, ahí, no, pero ahí como, bueno, no, ahí no se puede subir, vamos a seguir girando, eh, así, quizás, vale, así sí, cogemos ahí, tiramos abajo, vale, perfecto, y ahora quiero más que por favor, a ver, ahora, uh, ya tengo que girar, ese de aquí, no, ese no, el otro, por así que da vuelta aquí, eh, y ya mismo terminamos las haces, eh, cuidado, eh, con la foca picura, wow, vale, uh, mira, creí que me ha notado, miramos esto así, ahora sí que sí, ya podemos pasar, y ahora con cuidadito, uy, uy, tengo que irme a coger, coge mucho, eh, vale, ahora sí, cogemos por aquí, pa' abajo, pa' acá, uy, qué pista más de recorrido yo, eh, nos caemos, vale, y ahora sí, después me voy a correr tu barra, pero mucho cuidado, eh, nos falta, eso, nos falta un diamante, uy, 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 y ahora, vale, esta es la mejor pista para pasar, creo yo, vale, y supongo que estará aquí, el simple diamante, que es el último ya, uy, qué gracioso, maldita, 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 supongo que todo este me lo darán, ¿no? Sí, ahí está, perfecto, ya tenemos estos diamantes, y encima hemos conseguido el desafío, eh, uy, encima nos ponemos grandes, bien, 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 mira, está durmiendo ahí, bien, güey, tanto sueños, todos están durmiendo, jugando, vamos, aquí, menos trabajar, todo el mundo ha sido un triegue, no, en fin, chicos, vamos a terminar, uh, cuidado, cuidado, cuidado con estos, la otra actitud, eh, vale, vale, ahora sí, subimos, y ya terminó el episodio, a ver, ¿me tenéis? Muy bien, nos ha salido una pantalla, yes, hemos muerto, hemos conseguido el desafío, los diamantes, bien, 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 ahora habéis visto todo, y vamos a hacer una última, la pantalla número 11, que es el guardián de la escena musical, uh, conseguís ampiéndola, dos, no puedo, no sé que en mi otra partida si lo hice, pero, vamos a buscarlo, por si acaso, ¿no? Bueno, esto es una pantalla musical, fíjate lo chiquitita que es, ¿vale? y la de escondido, que tiene, el principal problema aquí es el mierda que quizá pasábamos hoy, por ahí, pero bueno, vamos a intentar, pasa por aquí, y aquí estamos viendo ya, vuelve el diametrito, que se consigue fácil, ¿no? aquí está, muy bien, tenemos que subir, a ver, a ver, a ver, aquí, no sé si hay algo por aquí, sí, por ahí hay una entradita secreta, creo, fijaos, fijaos, aquí que hay una entrada, por aquí, y está, ah, ahí está, lo tenéis, perfecto, están pidiendo la hora o mejor, matando a la envidia estas, así, tr українos contando por favor, no sé chicos, vamos, a buscarlo, ya, vamos, vamos aquí,hhhh, vamos, vamos por aquí, vamos a dar vuelta por aquí, ¿oy? Ahí está, carretera, vamos, vamos a subir, por ahí, les encuentras, ¿eh? Es como una entradilla, ¿no?, una entradilla secreta, si, cómo será, Ah, y nos falta debajo otro más. Bueno, vamos a tirarnos. Puede que esté por ahí el... A ver. Se me ha ocurrido una cosa por aquí. ¡Mira, mira! Ahí está, el champín dorado. Es que hay que mirar, ya lo digo, en cada rincón. Nos falta un diamantito, que está debajo, lo vamos a hacer también. Por ahí. Es muy fácil, eh, estar sin previstas. Y nada, que parte de más rapidita, ¿eh? Simplemente subimos y salgo. ¿Qué habrá aquí? A ver, moneda. Uh, ahora está en buen sitio para que te acompañe. Vale. Pues ya vamos a subir y vamos a terminar fácil. Una pantalla bastante simple. No tiene mucho... ...bueno tiempo, sí. Le dan vuelta, más que nada. Uy, creo que hay que subir a coger un nabo y... Bueno, o... ...ponerse encima del bicho este, matarlo. Hay dos opciones, ¿no? Bueno, aquí hay nabo, pero vale. Nos podemos lanzar encima del bicho y muerde. Ok, nabo no hay. Así que hacemos esto, mira. Muerte. Ahí. ¿Qué ha pasado hoy? Ah, vale, hay que salir tocho. Y conseguimos la estrellita. Para tu teta. Muy bien, sí, sí, sí. Pues nada, chicos. Hemos conseguido esta fase. La pantalla número 11. ¿Qué contendrá la pantalla número 12? Sorpresa. Eso ya lo veremos en el episodio número 7, creo que es. Sí, creo que sí. O el 8. No, el 8. Vale, está en el 7, el 8. Bueno, el episodio siempre me gusta. Pero nada, si os ha gustado Capitán Toad, como siempre digo. Un like, un sub, un fan, un sub. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, adiós.